Uno de los productores de cine más queridos por los mexicanos y sobre todo por los jaliscienses es Guillermo del Toro, quien este 9 de octubre cumple 57 años de edad. El director nos ha sorprendido con películas como La Forma del Agua, Ganadora del Oscar en 2018, La Cumbre Escarlata, El Laberinto del Fauno, entre otras. Guillermo, a unas cuantas horas de cumplir años, compartió en Twitter su sentir, lo que llamó la atención de todos sus seguidores, ya que el director señaló que si estuviera en Guadalajara, celebraría de la siguiente manera. Gracias Guillermo por ser una inspiración para muchos mexicanos. Te deseamos un cálido día y un feliz cumpleaños. Deja en los comentarios tu película favorita del director y no te olvides de poner pulgar arriba a la publicación.